El análisis político-institucional de Dianfune, vamos a ver la cuestión de la Carta Orgánica Municipal, tal cual como estaba planteada o prevista para este año, vamos a bregar porque se cumplan las promesas del Ejecutivo Municipal en cuanto a convocar a una Carta Orgánica Municipal, también hay algunos correligionarios que plantean cuestiones vinculadas al aumento en la tarifa de luz. Bueno, todos esos temas de actualidad vamos a tocar hoy. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Muchísimas gracias.